Para los próximos días se mantiene el potencial de lluvias de diversa intensidad por el paso de las ondas tropicales y la influencia del frente frío número 8, sistema que también favorecerá el evento de norte de moderado fuerte en la zona costera de la región a partir del viernes, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los modelos de pronósticos actuales, se espera que el sistema frontal favorecerá evento de norte con rachas de viento superiores a los 50 km por hora desde el viernes en la noche y a lo largo del sábado, especialmente en la zona costera de Yucatán y de Campeche. De igual manera generará oleaje elevado de 1.5 a 2 metros de altura para el viernes, por lo que se recomienda a la navegación marítima tomar las precauciones necesarias y estar al pendiente de los avisos que pudiera generar la Capitanía de Puerto. Se espera que para el domingo se refuerce la masa de aire frío que impulse el sistema frontal 8, por lo que el evento del norte se mantendrá en la región para ese día. De acuerdo con los pronósticos, este jueves se prevén temperaturas máximas entre los 31 y 35 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de 30 a 34 grados en Quintana Roo. Para el viernes se pronostican temperaturas máximas entre los 30 y 34 grados Celsius en Yucatán, así como de 29 a 33 grados en Quintana Roo y Campeche. Notivisión 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 Notivisión